Bueno, señora, tuvimos un primer bloque un poco intenso, pero con mucha energía, con mucho entusiasmo, como siempre. Pero ahora vamos a bajar un poquito y nos vamos a adentrar en el mundo del pensamiento y de la concentración. Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de ajedrez. El deporte, el juego, ciencia, ¿no es así? Y bueno, dentro de la oferta educativa de la UNATE está el área de lo que se llama la neuroeducación, donde se dan talleres de estimulación cognitiva, de memoria. Pero dentro de ese contexto hay un taller muy importante que es el taller de ajedrez. Aquel juego que Borges le dedicó, esa poesía, esos versos tan impresionantes como era nuestro querido Jorge Luis Borges, que les recomiendo, pongan en Google o en una biblioteca, si les gusta ir a buscar los libros, en Google pongan poesía, ajedrez, Jorge Luis Borges, y les aseguro que les va a cambiar la vida, sobre todo a los que les guste el ajedrez. No se lo pierdan, eso es un souvenir que les entrego en este programa. Pero hoy tengo el gusto enorme, enorme, de estar con el profesor Omar Rojas, quien es el que imparte las clases, los cursos de ajedrez en la UNATE. Además, es presidente de la Asociación Salteña de Ajedrez, lleva una vida con este tema, y sobre todo, haciendo el bien, y haciéndose él mismo el bien, trabajando con las personas mayores. Él nos va a contar ahora, después de esta breve introducción, qué es lo que se está haciendo en el ámbito específico de él dentro de la UNATE, y sobre todo en el contexto de los campeonatos Evita, que ahora se desarrollaron para adultos mayores. El ajedrez es muy importante porque pone en actividad la mente, en varios aspectos, el profesor nos va a contar bien los matices, y yo invito a todas las personas mayores que puedan acceder, vayan al UNATE, y van a ver que no solamente van a poner en movimiento su mente, sino que, lo cual sirve mucho para un envejecimiento saludable, y para seguir con esa vitalidad que hace falta, sino que además se van a divertir mucho y van a pertenecer a una gran familia. Pasemos a nuestro querido profesor, que nos va a contar un montón de cosas lindas al respecto del ajedrez y todo esto. ¿Cómo estás, Omar? Muchas gracias por venir. Gracias, doctor, por invitarme. Bueno, estamos acá visitándolo en su programa. Bueno, está usted, las personas mayores, y bueno, el tema que estamos siempre desarrollando con UNATE, el tema donde estoy impartiendo talleres de ajedrez, desde hace seis años aproximadamente, después con la pandemia, y bueno, volvimos de nuevo. Bueno, también bajo la dirección de la señora Susana Tecio, que bueno, ella ha dado importancia a lo que es la parte de salud mental de las personas mayores, poniendo talleres que traten de que las personas tengan esa vitalidad, que sientan de que todos los días se aprende algo. Bueno, ahora como presidente de la Federación Salteña de Ajedrez, bueno, me excluí más en el tema, porque bueno, dio resultado el trabajo que hicimos desde el año pasado, que tuvo la señora Tecio, y bueno, ahora tenemos lo que nos ha inscrito mujeres, de 80 mujeres divididas en cada taller, que va de lunes, miércoles y viernes. Yo leí, te quería preguntar, ¿el 80% de mujeres son alumnas o son 80 mujeres? Es que me faltan 20 para los 100. Ah, voy a decir, bueno. El 80% era. No, este, que ese es un dato que me gustaría que se lo cuentes a la audiencia, porque es muy significativo. Sí, bueno, este, la verdad, ¿cómo es el tema de la mujer y el hombre en el ajedrez? ¿Y qué pasó en el caso puntual de tus alumnas? Bueno, ustedes saben mucho, tenemos casi creo que la misma generación, digamos, que estamos, que generalmente la mujer estaba en la costura, en la cocina, ¿sí? Y, bueno, eso es lo que vinieron, lo que conversando las mujeres decían, y que tenían algo pendiente, digamos, que siempre ha sido que en su casa siempre había un tablero de ajedrez y nunca pudieron utilizarlo porque lo utilizaban solamente padre e hijo. Y la hija estaba como un poco relegada a otras cosas, digamos. Y esta es como una rebeldía por parte de las mujeres que tratan de buscar en el ajedrez también lo que es el conocimiento, porque la verdad, el ajedrez lo que se realiza es el estudio, digamos. Una vez que te adentras en el juego en sí, lo atrapante sería el estudio porque siempre querés ganar al otro. O sea, esto es un juego de la vida, digamos. El tablero de la vida y las piezas somos nosotros. Generalmente tenemos fallas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, digamos. El tablero de la vida. El tablero de la vida. ¿Qué frase, no? Bueno, a veces lo usamos en eso y eso es lo que le atrapa a la señora, a las chicas, le decimos. Y, bueno, a eso le gusta. Bueno, también no es que yo sea profesor, pero que ahí tengo directoras, que se jubilan, todos, ya tienen años de pedagogía. Yo entiendo, el ajedrez es un juego apasionante. Yo no lo practico. Sé cómo se mueven las piezas. Tenía un compañero en el estudio cuando yo vivía en Buenos Aires que era campeón de ajedrez, el doctor Pablo Tapia, me acuerdo, si me estuviera viendo le mando un cariño. Vos sabés que veo que Jesús Sari, un gran amigo mío también, jugador de ajedrez, pero veo que se apasionan como los tipos que juegan al golf, que tampoco lo hago yo, ¿no? Ni hablarles, que juegan al fútbol. Que eso sí lo hacemos todos. Pero dicen que te atrapa, pero en este caso vos estás haciendo que atrape a las mujeres y estás con una cantidad de alumnas impresionante en la UNAT de mujeres. De algún modo es medio insólito, ¿no? Es medio de... Sí, la verdad se ha dado en el sentido que fueron a probar la clase y ya empezaron a traer la amiga. Y la amiga, y bueno, el taller, me dieron la libertad de incluir a todas, ya que todos los talleres están llenos y demás, como para alivianar todo eso. Bueno, le aprecio que el taller... Yo estoy en el Club El Círculo, de vuelta a que también soy directivo, le mando un saludo al presidente Pica Orte. Saludo grande. Muchas gracias por estar en la instalación. Y bueno, que nos da, que ofreció su espacio para esto, digamos, pero la verdad, soluciona de alguna manera lo que estamos ahora por el tema de las remodelaciones que están quedando excelentes en el CIRC. Las remodelaciones de la UNAT, la obra de remodelación integral de la UNAT. Y bueno, atrajeron y se fueron, se fueron acoplando. Más que lo... no sé si fue... bueno, si no fue, lo vamos a invitar. El taller de nosotros está con dos ventanales antiguos, una casa antigua. Y la gente pasa y va en el banco, está al frente. No decimos la marca porque si no... Sí, claro. Y la gente pasa y haciendo cola y todo lo demás, ve. Que están jugando la gente adulto mayor y bueno, la atrapa. Y la gente, o sea, la chica, vinieron de cero, digamos. No tuvieron miedo, o sea, entraban porque siempre el miedo es de no aprender rápido porque las mujeres están muy ansiosas de aprender rápido las cosas. Una campeona mundial que fue un fenómeno. No sé si la... Polgar. ¿Eh? Susi Polgar. Polgar. Susi Polgar. Susi Polgar, que el padre la puso a jugar de chiquita, ¿no? Sí. Eso yo me acuerdo haberlo visto alguna vez en un documental, no sé si era de la National Geographic o estos documentales que por ahí pasan en la tele, que era la historia de ella. Y pasaban camiones, vos sabés que la habían sentado en una confitería, y pasaban camiones y en la caja del camión le ponían un tablero de ajedrez con una jugada. Y empezaron a pasar varios camiones con varias jugadas y la mujer se acordaba todo, todas las jugadas y son estas personas que juegan en varios tableros al mismo tiempo con varias personas y me acuerdo hace muchos años que eso mostraba la revolución de las mujeres en el ajedrez, pero la mostraban a esta chica como un caso, una excepción, como si fuera un pequeño monstruo que estaba a la altura de los grandes maestros del ajedrez de toda la vida, que fue un deporte de hombres como lo fue el boxeo, el rugby, el fútbol y bueno, y hoy en día en nuestros barrios de Salta el fútbol femenino tiene más hinchada y más gancho que el fútbol de los varones. Eso es lo que pasó, las mujeres, dije la rebeldía digamos que tienen ahora, digamos, tienen más disposición jubilada y bueno, lo ocupan en su espacio, en eso porque lo recetan los médicos, porque la salud mental es lo primordial en este momento que estamos viviendo, o sea, no hay concentración en sí, no tenemos concentración. ¿Qué les diría a los adultos mayores? Sobre todo de capital, porque nosotros tenemos la sede, entre comillas, porque como vos decís, estamos en obra, una obra que nos regaló el señor, regaló entre comillas también el señor gobernador, la obra de remuneración integral de la casa de la UNAT, pero bueno, van al círculo, al club de círculo, la verdad que Susana Tecio, la gente de la UNAT se están moviendo mucho para seguir vigente como fue en la pandemia que inventaron ese reciclaje que se hizo con la UNAT. Pero con UNAT virtual, UNAT federal que lanzamos el año pasado y vamos yendo, algo hablamos en un momento dado de llevarlo al interior, ¿qué le dirías vos a las mujeres? Sobre todo a las mujeres, por supuesto que esto es para los hombres también y son mixtas las mesas, ¿no es cierto? Sí, son mixtas, bueno ahí estamos viendo en la pantalla la cantidad de mujeres que hubo y la cantidad de hombres para el otro costado, siempre había dos o tres acá en Salta Capital, no se presentaban mucho, este año justamente lo corroboró la Secretaría de Deporte que fueron tan preparadas para competir, unas 20 mujeres, o sea había unas 30, 20 fueron de la UNAT y 10 de distintas instituciones porque también se han acoplado a esto. Y contame el contexto del torneo Evita, si alguna de las chicas que estamos viendo, ¿cómo le fue, digamos, en el campeonato de Evita? Bueno, la verdad que... ¿Qué perspectiva tienen a nivel nacional? Bueno, siempre Salta se caracterizó de un ajedrez, digamos, bastante duro, bastante bueno, digamos, para la vista de toda la gente de toda la República Argentina, está bien vista, Salta, por el tema del ajedrez. Y en adultos mayores tuvimos una época de oro en el 70, que justamente se ve la calidad que tenemos en los hombres, digamos. Pero en las mujeres era distinto, no había muchas mujeres, digamos. Y ahora hemos tenido que hacer un trabajo que llevó seis años, seis años, o sea, para tratar de convencer, tratar de que lleven... Porque a veces se corta porque se enferma, tienen accidente, me pasó dentro del lunate, digamos, tienen sus cosas, digamos, pero con... Y después del otro año venían, digamos, se curaban y volvían. Y ahora dio resultado, digamos, vemos la gente que está preparada para jugar en tema competitivo, digamos, la que se... Yo les dije, no le impuse, sino les dije, la que esté preparada, se sienta segura, puede jugar porque yo la veo que ya están preparadas para competir. Porque se juega con un sistema de juego que es el suizo, que está en el reglamento de los juegos de Evita nacionales, y con reloj. Y generalmente el reloj, para ella, la pone nerviosa. O sea, por un sistema de tiempo. Claro, pasa el tiempo y tienen que tocar el reloj. Entonces, eso es lo que nos falta trabajar, digamos. Pero el tema del juego... Pero, o sea, yo voy entendiendo que hay chicas que fueron sin saber nada de ajedrez. Sí, cero. Y después de un par de años de practicar ahí, de estudiar, porque hay que estudiarlo también. Hay, ¿no es cierto?, hay jugadas que se estudian, maniobras, procedimientos. Exacto. El juego del ajedrez, para explicarle, son tres partes, tres esencias que tiene el ajedrez. Perdóname, profesor querido. Entonces, quiere decir que vos tenés, con tus alumnas, tenés la prueba de que para aprender no hay edad. Y que la cabeza de una persona mayor está en las mismas condiciones que la cabeza de un chico para empezar a aprender el ajedrez en términos relativos. En el sentido de que no tiene un impedimento. Lo puede hacer, por supuesto, un chico que empieza a los 5, a los 50 puede llegar a ser un maestro. Pero que está la prueba. Y que además es una estimulación cognitiva muy importante. Sí, bueno, el ajedrez es un deporte. Y en ese deporte están estas pautas, digamos, de que está visto como un deporte de ciencia. Y el único deporte es que no te jubila. Porque todos los deportes te dejan. La repedida de Román y todo lo demás. En cambio, el ajedrez no te deja y podés competir. No te jubila. No te jubila. Qué linda frase tiraba, profe. O sea, que no cobra la jubilación, no, ojo. El tablero de la vida me gustó, ¿no? Sí, el tablero de la vida. Esa es muy buena. Un poco lo que dice Borges en su verso, ¿no? Claro, quién mueve al hombre y quién mueve al... Quién nos mueve a nosotros, ¿no? Exacto. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. Eso, muy bien, doctor. Y, bueno, entonces, la verdad que te quiero expresar mi emoción, mi orgullo de todo lo que estás haciendo. Un saludo muy grande a las chicas. Si vos me permitís, porque vos estás sabiendo en tu clase el cupo que tenés, invitarla. Y ampliamos el cupo. Y si rebalza el lugar, nos buscamos otra sede. No importa. Lo hacemos en la casa de las chicas. Pero, además, los muchachos, lo estamos dejando un poco de costado, porque el fenómeno, la noticia, la nota importante en este caso, creo que alguna de las chicas salió campeona, ¿no? Sí, la UNATE tuvo una campeona que se llamaba Estela Gorri, fue la primer campeona de la UNATE, ya fallecida. Y ahora tenemos a la señora Gamboa, Melina Gamboa, que salió campeona, ganando todos los partidos. Así que, bueno, eso es lo que... Bueno, y el mérito tuyo, ¿no? ¿Tenés algo en la mano? Sí, quería dejar esto. Yo también soy directivo de Club Primavera, que está dentro de la Federación Salteña de Ajedrez. Un saludo para Chacho Lasquera, que está también viendo el programa. Vamos a dejar cinco bingos, que está haciendo la institución. Esto también promociona los 50 años que tenemos como federación, dentro de lo que es el contexto del bien común, como organización, en vida. Y, bueno, celebramos con este bingo conjuntamente con el Club Villa Primavera. Y, bueno, acá los dejo para que... Los 30 de julio a las 19. Exacto. El bingo del Club Primavera. Porque la vida, en la vida hay que remarla, ¿no? La vida hay que remarla y hay que rebujársela. Y, bueno, yo te agradezco mucho. Espero que tengamos otra oportunidad. Otro día pueden venir las chicas a contar la experiencia, ¿no es cierto? Por supuesto, las campeonas. Y señores y señoras mayores de 60, están todos invitados a la UNATE. Ya lo tienen acá el profesor Macanudo, yo lo conozco. Es un hombre de bien, un hombre agradable y muy buen maestro de ajedrez. Les pido que no pierdan la oportunidad de aprender ajedrez. Y todos los talleres de la UNATE, de estimulación cognitiva, de artesanía, de lo que a usted se le ocurra, de tecnología, de celular, que es muy importante, de accesibilidad a la tecnología. El tiempo es un HDP. Dicen que es tirano, yo le voy a decir un HDP. Hasta el próximo miércoles. El gusto de estar con ustedes. Las quiero mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oops!